Bueno, tita, hola, junior, tita tú dile, háblale a junior, junior, hola, mami, no, es video, hola, dile, ángel, háblale a junior, háblale a junior, junior, hola, háblale a tita, a tita mamá, sí, háblale a tita, hola tita, hola tita, hola, habla por teléfono a Mayrani, a Mayrani, háblale a tu papá, a tu papá, tu papá, hola papá, hola Marcos, Sí, junior, hola, hola, hola papá, cómo estás, háblale a papá, a papá, hola Marcos,